El Parlamento de Navarra ha convocado una sesión de mesa y junta para este próximo lunes. Se quiere habilitar todo el mes de agosto para la investidura de María Chivite aquí en Navarra. Entre tanto, primer encierro de las fiestas de Tudela, ningún trasladado a pesar de qué motivos ha habido como ese en el que el toro a punto ha estado de coger a ese mozo. Carrera rápida y limpia de la ganadería pincha de Lodosa. El 25 de julio, procesión en honor a Santiago, copatrón de Tudela, la orden del volatín ha sacado en volandas al santo que ha sido aclamado por las calles del casco antiguo. Es un honor poder llevarlo, siendo una tradición de mi padre, que lo llevaba hace años, y está muy bien. Es un orgullo que sepan que haces el mundo de la hípica, que ya es complicado y que te llamen para hacerlo, es un orgullo. Hoy los tudelanos han colocado miles de flores a los pies de Santana, que aguarda Serena, tranquila, para celebrar mañana su día. Una tradición que se remonta a los años 70. Y Osasuna se impone 2-5 a la Morevieta en el segundo encuentro de esta pretemporada. Los hombres de Arrasate golean a un segunda B con numerosas ocasiones tras el empate inicial. ¡Gracias!